Dios te bendiga, Dios te guarde, esto es tu hermano y amigo evangelista del señor David Santiago que te habla. En un programa más de Explosión TV, en su sección A Solas con Dios. En el libro de Mateo, capítulo 14, verso 27, dice la escritura, pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Quiero repetírtelo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Me llama mucho la atención esta parte de las escrituras, porque habla que Jesús iba caminando sobre las aguas y los discípulos se turbaron a tal extremo que pensaron que era un fantasma, pero él les habla y les dice, mira, tened ánimo, no tengas temor, yo soy, no temáis. Yo no sé por la situación en ocasiones que tú estás pasando, estás pasando por el momento de dificultad, donde tal vez muchas cosas están aconteciendo malas alrededor tuyo, en tu entorno, enfermedades, lo que cualquier cosa que tú estés pasando. Mira, Jesús te dice en esta hora, tened ánimo, tened fuerzas nuevas. Yo soy Jesús, el que tiene el poder para mandar a callarle el mar, mandar a detener los vientos y sobre todas las cosas llevarte a salvo hasta la otra orilla. Dios tiene cuidado de ti, Dios tiene propósitos grandes contigo. No es tiempo de rendirte, no es tiempo de detenerte en el camino, es tiempo de seguir hacia adelante confiando en el Señor, porque Él te está diciendo, tened ánimo, porque Él es, Él es Jesús, es el gran yo soy, el que murió, resucitó al tercer día. Y el que te dice hoy, tened ánimo, porque Él te guardará, Él te guiará a toda verdad y a toda justicia. Solamente tienes que confiar plenamente en Él. Padre, en esta hora, Señor, clamo Dios mío de una manera muy especial, Padre amado, por cada amigo, por cada hermano que nos está viendo en esta hora. Te ruego, Espíritu Santo, que tú tomes control, Dios mío, que tú sanes, tú liberte, tú restaures. Y sobre todas las cosas, Dios mío, ellos pueden entender que tú le estás diciendo que no tengan temor, que no tengan miedo, porque tú eres el que está con ellos, el que tú eres el que los puede guardar, que tú eres el que los puede bendecir. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que tú te glorifiques a la distancia, que Dios mío hagas milagros, prodigios, señales como usted sabe hacerlo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, sigue hacia adelante, sigue comunicándote con nosotros. Los teléfonos están en pantalla, queremos seguir orando por tu petición. Y sobre todas las cosas, recuerda tener ánimo, porque Jesús está de tu lado. Dios te bendiga.